Haga frío, haga calor o esté lloviendo, aunque corre un viento helado y penetrante, a las seis se levanta el laburante, porque el mundo no se puede detener. Soy laburante y tiro pa' delante, lo que como me lo gano con el lomo, no me asusta bien trabajo que si adoro, lo importante es que no nos falte el laburo. Los domingos voy al fútbol pa' gritar, gran deporte para la cuerda vocal, y quien diga que todo eso es alienante, es quitarle el pataneo al laburante. Soy laburante y tiro pa' delante, lo que como me lo gano con el lomo, no me asusta bien trabajo que si adoro, lo importante es que no nos falte el laburo. Con las urnas ya estamos soñando, cumpliremos felices votando, y aunque llegue quien llegue hasta el mando, siempre habrá que seguir laburando. Soy laburante y tiro pa' delante, lo que como me lo gano con el lomo, no me asusta bien trabajo que si adoro, lo importante es que no nos falte el laburo. Soy laburante y tiro pa' delante, lo que como me lo gano con el lomo, no me asusta bien trabajo que si adoro, lo importante es que no falte, que no falte, que no falte, que no falte el laburo.